¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no toman mi babilla, ahora beben el bucanaz, el limón ya no lo usan, más que empuran micheladas, hoy usan Victoria Secret, Armanido y Cegabana. Los borrales los cambiaron por fin a las mariconeras, las plantitas que sembraban por dinero y casas nuevas, cuentas se camuflajearon que se hicieron hasta buenas. Conquistaron a los vatos, dicen que son de billetes, ahora con la crema y nata, ya nada más se revuelven, hasta bailan pop y reggaeton, pero a la banda le gusta de corazón. Hasta bailan pop y reggaeton, pero a la banda le gusta de corazón. ¡Suscríbete al canal!